Ya llegó el nuevo muñeco capaz de cautivar a quienes aún están indecisos A aquellos que creen que todo está perdido cuando no es así ¡Tú, Tito! Solamente presiona a la estrellita que lleva en el pecho y sorprendentemente hablará Los males de Bolivia son culpa del señor Hugo Chávez El discurso es variado, podrás conversar con él, debatir con él, jugar con él Y a diferencia de las típicas conferencias de prensa, verás que no repite el parlamento Bolivia puede ser la capital mundial del litio, todo funciona con baterías de litio Los celulares, computadoras, relojes y juguetes Es articulable y elegante, viene con manillas coloridas en la muñeca y con camisa de corte italiano Chávez canta muy mal al mañanera, su camisa será roja, pero no hay nada como el Bilsterman ¿Qué estás esperando? Este producto está casi agotado Bolivia puede ser la capital mundial del litio Tiene baterías de larga duración, hasta 8 veces más que las demás Soy más noble que una lechuga, más ágil que un ratón No lo dudes más, adquiere ya a tu tito, haz a un lado la indecisión Chávez tiene la culpa ¿Qué es pues? Lo que me imaginé, claro Era de esperar, quiere Bolivia con litio, pero tiene baterías de carbón ¿Qué es pues? Lo que me imaginé, claro